Hermanos y amigos, les habla el pastor Hugo Marroquín. Estoy justo aquí en los pilares o la columna que hemos construido del muro de la iglesia. Aquí les estoy mostrando este hermoso frijolar que tenemos y algunos ayotes. Y aquí estamos en el muro de la iglesia aquí en Guatemala. Lamentablemente no hemos tenido económicamente para continuar la construcción. Necesitamos ese muro, seguirlo hasta esta parte. Para poder conectar con esta otra parte del muro y así sucesivamente construir lo que es la iglesia en esta parte del terreno. Pero mis hermanos y amigos, hay que entender y comprender que la situación económica de Guatemala no nos da como para seguir construyendo. Hemos tocado algunas puertas como el alcalde municipal de aquí de municipio de San José Acatempa. Y algunas otras puertas que hemos podido tocar, pero lamentablemente no se nos ha escuchado. Es obvio que es para una iglesia, pero tenemos el alcalde que dicen que es muy buena persona y de repente algún día se nos hace escuchar la voz. Pero si así no fuera, estamos comprometidos con Dios primeramente para seguir adelante. Pero si alguien de las redes sociales quisiera echarnos una mano para construir la iglesia, sería de gran bendición. Ya que aquí queremos hacer un altar, hacer un lugar de adoración y exaltación al Dios vivo, al Dios del universo, al Dios del cosmos, al Dios de las galaxias, al Dios del primero, segundo y tercer cielo, al Dios que todo lo puede. Eso queremos hacer, hacer un grupo de música y también traer pastores, evangelistas, siervos del Señor que prediquen la palabra del Señor. Obviamente necesitamos recursos económicos. Si usted puede, pues hágalo que Dios le va a añadir muchas, pero muchas bendiciones. Ya que hemos parado, hemos detenido el trabajo porque están invertidos en este lugar cuarenta y dos mil quetzales. Obviamente con algunas pequeñas ayudas que nos han hecho llegar y algunas otras inversiones personales que he logrado hacer como pastor. Aunque realmente como pastor no estoy en la obligación de invertir dinero en lo que es la construcción, sino las ovejas del Señor. Porque aquí va a ser un lugar para todos, ricos y pobres, niños y ancianos, hombres y mujeres, para todos. Un lugar donde todos serán y seremos bienvenidos para adorar el nombre bendito del Señor. Que Dios les bendiga. Les voy a dejar mi número del pastor Hugo Marroquín. Es el 3033-1202. 3033-1202. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde y que Dios añada bendiciones sobre su vida. Muchas gracias por seguirme en las redes sociales y por estar siempre pendiente de lo que está pasando aquí en Guatemala. Que Dios les bendiga.